El ingrediente activo del chile es la capsaicina, sustancia que le da esa característica picante. Además se compone de agua, carbohidratos, fibra, proteína y vitaminas, e incluye obviamente una buena fracción de vitamina C. Los remedios con vitamina C dirigidos a combatir los resfriados son eficaces y muy utilizados por la población en general. Sin embargo la investigación sobre esta afirmación es un poco polémica. Aunque no está completamente comprobado, las dosis grandes de vitamina C pueden ayudar a reducir la duración de los catarros. No obstante no nos protegen de contraerlo. Esta vitamina también puede ser útil para aquellas personas expuestas a periodos breves de actividad física grave o extrema. Los remedios con vitamina C pueden variar su eficacia entre una persona y otra, por lo que no siempre son eficaces. Por otra parte, la mayoría de las personas toleran bien una dosis de 1000 a 2000 miligramos al día. La vitamina C, conocida también como ácido ascórbico, es un nutriente esencial del organismo que contribuye en diferentes procesos del organismo. Como por ejemplo, la formación de colágeno, cicatrización de las heridas y función inmune. De ahí la eficacia de los remedios con vitamina C para superar los resfriados y la síntesis de neurotransmisores. Además, es una sustancia antioxidante, es decir, tiene la capacidad de defendernos frente a la acción de los radicales libres. Los radicales libres son átomos o grupos de átomos que tienen un electrón desapareado, con capacidad de aparearse, por lo que son muy reactivos. Cuando no tomamos suficiente vitamina C, podemos enfermar de escorbuto. Se trata de una enfermedad caracterizada por debilidad, dolor muscular y articular, y hemorragias espontáneas en las encillas y en la piel que tardan en cicatrizar. Además, la deficiencia de esta vitamina C también influye en la salud cardiovascular. Niveles bajos en esta vitamina C asocian con un empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. No hace falta tomar suplementos para obtener la cantidad diaria requerida de vitamina C. De hecho, hay toda una serie de frutas y verduras que contienen mucha más cantidad que el requisito diario. Aunque muchos asociamos la naranja y el limón como fuente principales de vitamina C, lo cierto es que no son la fuente más rica de ácido ascórbico. La revista científica BBC Focus publicó una lista con los alimentos que contienen mayor cantidad de vitamina C. Número 1. La guayaba. Se trata de uno de los remedios con vitamina C más eficaces para combatir resfriados. Por cada 100 gramos aporta 228 miligramos de vitamina C. Se utiliza en muchos países como Filipinas gracias a propiedades naturales. Combate el estreñimiento. Es una fruta rica en fibra, por lo que fortalece el tránsito intestinal y ayuda a resolver este tipo de problemas. También es rica en ácido fólico. La vitamina B está especialmente indicada para los periodos de gestación que ya ayuda a prevenir posibles malformaciones en el feto. Contiene vitaminas A y C. La provitamina A es fundamental en periodos de crecimiento, además de intervenir en el cuidado de la visión, formación de uñas y el mantenimiento del cabello. Número 2. Grosella negra. La grosella negra aporta 200 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos. Además de ser uno de los remedios con vitamina C más utilizados, también destaca por su contenido en otras vitaminas como las del grupo B. Entre ellas se encuentran el ácido pantoténico, la vitamina B5, la B6 que es la piridoxina y la tiamina, la vitamina B1. También es un alimento rico en hierro, el cual es un mineral necesario para la protección contra deficiencias inmunológicas y fatiga al transportar oxígeno a las células. Número 3. El pimiento rojo. Se trata de una verdura que contiene 190 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos consumidos. También aporta fibra y antioxidantes. Entre otros nutrientes que contiene son carotenoides, flavonoides, agua, vitaminas B6 y B9 y la capsaicina. Número 4. El chile. El ingrediente activo del chile es la capsaicina, sustancia que le da esa característica picante. Se compone de agua, carbohidratos, fibra, proteína y vitaminas, que incluye también la vitamina C. Aporta 144 miligramos por cada 100 gramos de chile consumido. También presenta propiedades energéticas, antiinflamatorias y antimicrobianas. Número 5. Perejil. 2 cucharadas de perejil proporciona 2% de las necesidades de calcio, hierro y ácido fólico diarios. Se trata de un alimento que aporta numerosos beneficios para el organismo, aparte de combatir los resfriados. Por ejemplo, contribuye a la prevención de cálculos renales, proporciona alivio del dolor en las articulaciones, combate la fatiga y ayuda a la prevención y tratamiento de diabetes. Además de estos 5 remedios con vitamina C, para superar los resfriados existen más alimentos que también la contienen. Te aconsejamos un consumo adecuado de los mismos para mantener tu sistema inmunológico en buen estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!